Número uno, Calle Unchenel. Zulema, ven a mi casa, caminemos juntos el significado de esta denominación. Allí vemos a los docentes, chicos y padres y todo personal de esta querida escuela especial número uno. La barba especialmente instalada está la paella, la tradicional paella en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad de Ushuaia. La característica de este año es que se va sirviendo personal, municipal y colaboradores, respetando la ordenanza establecida. A distintos cuerpos de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Ahora sí, le damos la bienvenida a los bomberos voluntarios de Ushuaia, donde nuestra ciudad crecía y los incendios acompañaban dicho crecimiento. Este fue el motivo por el cual un 2 de junio de 1946, a propuesta del entonces capitán de Navío, Jorge Gunther, se crea nuestro cuerpo de bomberos voluntarios, cuya primer sede fue en el depósito de forraje de la policía del ex territorio, ubicado en la serra Ibaipú. Desde entonces la institución creció, pasando por el cuartel de la calle La Cerre, hoy gimnasio de la policía provincial, hasta las actuales instalaciones de la calle de Magallanes y su destacamento de Cuani, ambos completamente operativos. Un pacto automotor de 10 unidades de variadas prestaciones, tres de ataques rápidos de incendios, otras de rescate, cuatro de incendios pesados, dos de rescate agreste, una usina móvil, una ambulancia, una de transporte de personal y dos camionetas de logística. La Academia de Bomberos lleva más de 28 años formando servidores públicos, bomberos con una formación profesional e distintas especialidades. Incendios estructurales, rescate vehicular, atención prehospitalaria, incendios forestales, rescate técnico con cuerda, rescate agreste y rescate acuático. Conjuntamente a la parte operativa, nuestra institución crece también en su relación con la comunidad, realizando capacitaciones de diferentes centros públicos, asociaciones y a la población en general. Manejo del DEA y se lleva adelante diversas actividades solidarias, juntadas con material reciclable, junto a la Fundación Garrahan, campañas solidarias ante desastres naturales en diferentes partes del país. Nuestra institución es un integrante activo de la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego y a través de ella forman parte del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos de Argentina y de la Organización de Bomberos Americanos. Gracias a ellos se logra acceder a variados cursos teóricos, prácticos para todos los integrantes del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Ushuaia. Varias son las unidades móviles que tiene el Cuartel Central con toda su historia, tal como lo decía Cori recién, muy ligado a la ciudad de Ushuaia. Palabras de Guadalajara, con la ciudad de Ushuaia, muy ligado a la ciudad de Ushuaia. Palabras de Guadalajara, muy ligado a la ciudad de Ushuaia. La asociación de banderas voluntarias Zona Norte votada en mayo de 1994 su lema es ofrendo mi vida, no miro a quien las misiones, prevención y extinción de incendios para dar vida a su vida con la primera la primera para los dos segundos y de escolta Kadi Ariana Gachner segundo de escolta Andrés Gonzalo Blanco acompañe el comandante mayor Cristo Manuel Contorín Quedas Curve Internacionali de Cate Técnico Vertical avanzado Tans College Quedas Curve Internacionali Se acercan a la mujer de Cate Tana de Cate Tana Corría el año 1995 y un sector de la ciudad de El Suárez tomaba conciencia de la necesidad y comenzaba con una dedicada protección para sus miedos a sus miedos. Y en el 19 de noviembre de este año, la agrupación Bomberos Voluntarios... Se acerca ahora la Comisión de Auxilio Ushuaia de Búsqueda y Rescate. El crecimiento en los últimos años de actividades al aire libre y al senderismo que involucra un importante movimiento de personas, ya sean locales como turistas, han generado en forma permanente... ...se hizo necesario la creación de un cuerpo al respecto, funcionando desde el año 2008, conformado por el Club Andino Ushuaia, a la Dirección de Efección Civil Municipal, Dirección de Protección Civil Provincial, Servicios Especiales de la Policía Provincial, Estarmería Nacional, Administración de Pancos Nacionales, Bomberos Voluntarios Ushuaia, Bomberos Voluntarios Auxilio, 14 y 2 de abril, incorporándose también a la Dirección Cuartel de la Aeropuerto Internacional Ushuaia, Malmía, Argentina, de la Junta Efección Federal de Bomberos, de la Provincia Federal. La restauración de vehículos antiguos y la mecánica en general, se convocaron a reunirse convocados por un interés común. Por aquellos días, solo los sueños conformarse y establecerse para poder brindar la experiencia y el recorrido de esta historia a todos aquellos a los que les deseo para acceder a su cauce. A partir de la preserverancia y de la presidencia de saltarnos entre quienes sostenían ese sueño, hoy a siete años, desde el primer acercamiento, han logrado preservar una asociación que los nuflea y reúne con el objetivo de poder abrir a la comunidad en general y principalmente a los más jóvenes. Esa es la joya, ¿sí? Las vos. La provincia, y antes de la llegada de bomberos, vamos a despedir a la banda de música del área naval austral. ¡SÓ weres! ¡Exajito! ¡Hmm! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!